En 3, 2, 1, Mato ¿Qué pasa? Mato, lloverá la sangre Esto se llama el Cosmo del Warfare La misión del Macaropo se no entiende Pa, vuelvo pa' ser referente No, no es porque tenga esto colgado Sino porque he luchado por mi vida siendo un buen soldado Los sueldos no los he cobrado Pero sé que mañana obtendré el resultado Mañana obtendré el resultado Me voy a por tu llavero, dime quién te lo ha prestado Porque tú no has estado Si quieres, cuando vaya luego te llamo Mi hermano, así lo hacemos en otro plano Tenemos frío hasta en verano Como fin a su fe y la canción del inverano Me duermo tarde y me levanto temprano No puedo mover respeto, todavía no ha estado Confía en el proceso Confía en el proceso Son los escalones para llegar a estar tieso A estar tieso con los dioses en el Olimpo La verdad que siento como hago haciendo goles en el Olimpiaco No te crees bueno, pero en verdad se te nota muy novato Si, si, no son goles en el Olimpiaco Estoy en el córner macando goles olímpicos Soy el que la mete de tacón Soy el que se destacó Vos sos una casa de ingrato El hijo de Spartacus Yo acá el que se remató con mi cara de matón Me sumes de tus pruebas de FMS ¿Eso está cabrón? ¿Entiendes? Esto es una razón Él va a ser mejor y mejor que yo Va a subir los rangos y nos vamos pa'l sino Y el calor lo compartimos a pachas, mi amigo La métrica no es tan sencillo Aquí no te sirve ser un argentino Un argentino ni sencillo Nuestros minutos te sirven pa' tu estribillo Así que salía al pasillo El que no leía libros, rulos y brillos Ni CBD, ni CBD Kevin Milpro y CMC El puto misil de un RPG Venga, cuéntamelo después Y CMC, yo te escucho y es ZZZZC Porque no, porque me tiendes a dormir La verdad que no tienes que hacerlo para subsistir No eres bueno, eres demasiado malo No me viene el beat y eso me ha sonado raro Pero Kevin, que eres argentino Que tu flow queda muy claro Pero es que la verdad que el contenido que está muy escaso Está muy escaso Vos sos el típico que vi una batalla de Red Bull con Arcano Y dijo, uh, yo puedo hacer lo mismo, resarpado La verdad que no, rapeas, requebrados Es un acto de la mano Pero porque tengo respeto Es el que venís reclamándoselo al resto Y si no te dan el respeto Es porque tenés el geto De un pijo que no entra el geto ¡Tiempo!